El silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma Tan buena y no poderla controlar Qué pesar Si nunca he dado motivo No conozco el egoísmo Y a nadie le hago más El silencio He sufrido tantas penas por ser mi alma Tan buena y no poderla controlar Qué pesar Si nunca he dado motivo No conozco el egoísmo Y a nadie le hago más Y así es la dignidad La que nos marca el camino Que debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Y claro que venceremos, ¿cierto? Esta es la meta Luchar y luchar hasta vencer Y que viva Tomar tu novio Oiga Soy sincero Aunque tengo mi defecto No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Soy sincero Aunque tengo mis defectos No soy el hombre perfecto Yo tan solo soy normal ¿Qué será? ¿Qué será? Si hasta me han sorprendido Por ser humilde y sencillo Me han querido maltratar Y así es la dignidad La que nos marca el camino Aunque debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer otra vez Y así es la vida La que nos marca el camino Aunque debemos recorrer Para mal o para bien A mí me tocó esta ruta ¿Y qué le vamos a hacer? Si hay que perder Aún no estoy resignado Déjenme seguir luchando Que mi deseo es vencer Que mi deseo es vencer Con la misma Si Si Esta canción la compuse con amor, con cariño y devoción, especialmente a mi mamá Padre querido, mi Dios siempre te protege y te guía libre del corazón Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Eso, que Dios los cuide siempre, siempre Música Padre querido, que Dios siempre te protege y te guía libre del corazón Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Y es ahí donde viene el aplauso grande para todos los padres Ya no olvidar que jamás Cabez bajo, sueño lieto y arrogante Transitarse los caminos de mi infancia Tu noble perseverancia de gran pato y buen amigo Un piso de ti protegido El brazo de tu constancia Gran señor que te agradezco tanto amor Gran señor que te agradezco tanto y tú Tu voz de la virtud De haber sabido ser padre con el piso de mi madre Cuidarte mi juventud Bueno ahí estaba Era todo un señor para Marco Ay Ay Cuando estoy pensando en ti Se despide la alegría Se aproxima la triste casa Ven así me dan tu día El corazón se dilabra Me dice que es culpa mía Que todo nunca ha pasado Fue una mala travesía Que en mi boca nunca fue en el mar Tengo mentira Si debo nadar Me encuentro en ti Si quiero alcanzar la orilla Y el dios tranco laberinto Fue la entrada en la salida Todo bien en tu principio Pero yo no lo sabí Los cielos brillaban Y la rosa florecía Si el alumno me guardaba traiciones Que tú me hacías El viento corriente contra las piedras Y te ponía en el jardín Por mi señor Te canto y adorno mi fantasía Con tus labios me besó Me llenó Y sería tan difícil quitarme Del pensamiento que me la suelta es la mía Te quiero estando mis ojos Canta en las obras de mi amor Y es por eso que no pienso Que te quiero toda mi día Que te quiero reina mía ¡Hola! ¿Qué pasa con los apoyadores? ¡Adiós! 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 Bueno, ya casi baila, ¿sí? Mira, la señora ya la saca de baila Y quítale la pista Contesta y piensa en vestir Toda la vida se acaba, le pregunto a los noces Siempre de ello me contesta la nostalgia Que por qué hemos vivido, yo no creo que se olvida Y olvidarla, que la predestinación Es la ilusión que se alcanza más alcanza Y en la vida no hay destino que uno viva Y que en los labros se presenta a mí y dormina Y hay que saber cuál es el que uno se traza Recogiste tan tranquilo y recogiste la esperanza Que quieres ser lo mejor Hasta la rima montaña, desde mi intento de montura Con la nube más alta, despejido en los barragues De la lluvia cuando pasa para que el sol me llene Alucinar en tu ventana cuando verás el amor Siempre fui yo quien te amo, te amaré y te amas Que mi cariño es el mismo que te encuentres casada Mis brazos están abiertos, esperándote negar Saber que mi corazón, que ahorita yo no se ama Y a mí me empiezo a encantar Porque me ayudas a cortarle la distancia Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tu toma regresas, mi pobre piquita se acaba Ahí me la hizo la casita bella Para que siga bailando Para que siga bailando Esa es la vaina, miren Quiero comprar para ti una casa bella Que en el jardín yo simplemente sale entrar Donde se cojan para la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Quiero comprar para ti una casa bella Que en el jardín yo simplemente sale entrar Donde se cojan para la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido de la mar Donde se laje de un perrito sentinela Pase la noche de la puerta a los balcones Con sus latinos y sus ojos de pantela Donde se chica empieza a ser yo de ladrones Donde volamos bailar en este joropito Como se baila ella con casa mareño A punto de sopa, poca, poca y tantalito Hoy en el alma del maestro de mi pueblo Quiero comprar para ti una casa bella Que en el jardín yo simplemente sale entrar Donde se cojan para la mano las estrellas Donde se duerman con el ruido de la mar Que en el jardín yo me voy a bailar Bueno, ya que aquí baila Ah bueno, ya bailaron Otra manera de la pareja de la pierna Yo me sé que iba a bailar Otra manera de la pareja de la pierna Yo me sé que iba a bailar Yo me sé que iba a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tu pa' bonita me figura cultural Muy juvenil, de mejillas sonrajadas y de castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que a tu lado no quiero estar? Dame una primicia de mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que a tu lado no quiero estar? Dame una primicia de mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Guayabo negro nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren, corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren nunca deben despedirse Corazones que se quieren pensar en los caminos que se quieren despedirse Y se acabó. Ay, esto es lo que te hacía con el bello tema de Guayabonero. De esta manera, ve cómo se baila el pasaje. Así suaveciendo con un paso para adelante y otro paso para atrás. Y después del paso viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!